Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo muchas ganas de enseñaros un montón de cosas. Y sigue habiendo muchas. Tengo que grabar más a menudo este tipo de vídeos. Siempre me parece que están como muy repetitivos dentro de mi feed, de mi perfil. Pero es que gasto muchísimas cosas y hoy los he agrupado por categorías. Intentaré hacerlo rapidito porque de verdad tengo que hablar de muchas cosas. Casi todas ellas productos que me han gustado. Así que vamos a ello. Antes que nada, si te gusta este tipo de vídeos, esta lista de reproducción, esta sección en el canal, dale like para hacérmelo saber y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchísimos otros. Lo comentaba Alma en el último vídeo de productos terminados que no suelen ser los vídeos que más reproducciones tiene. En el caso de mi canal, sí. Yo creo que gustó bastante. A mí me gusta muchísimo porque podemos dar una opinión formada tras haber finalizado un producto y realmente cuando finalizamos algo normalmente es que nos suele gustar o lo damos por perdido como alguna de las cosas que os voy a enseñar y refleja que realmente no nos ha gustado. Antes de empezar con el primer producto, si viste mi compra de Black Friday, enseñé un labial rojo que me había comprado y es el que llevo hoy. Como os comenté, intentaré utilizarlo en los próximos vídeos y en este caso pues toca el rojo. Es precioso. En aquel vídeo se me había olvidado quitarme el bálsamo y estaba no perfecto como suele quedar. Hoy sí que he retirado bien el bálsamo labial antes de maquillarme los labios y como veis es que queda perfectísimo. He esperado bastante mientras preparaba todo esto con el labial para que se secase y después he aplicado el bálsamo para dar este toque de brillo y también que sea más cómodo llevarlo. Súper recomendado como ya dije y el maquillaje si quieres saber en quién me he inspirado esta vez para realizarlo lo tienes por Instagram. He decidido ahora mismo que voy a hacer unas historias destacadas porque lo suelo comentar por allí y creo que merece la pena tenerlas almacenadas por si quieres echar los vistazos en alguna ocasión. Y nada más, vamos a empezar. Vamos a retirar lo más obvio, lo que siempre si veis esta sección, este tipo de vídeos en mi canal sabéis que he gastado. Pasta de dientes de Sensodine. Es mi pasta dentífrica favorita. En este caso he gastado una de protección diaria, una de sensitive y otra de blanqueamiento. Me han gustado las tres por igual. Es verdad que la de protección diaria es a la que siempre vuelvo por ser la más básica, pero todas las de Sensodine me gustan mucho. Yo ahora mismo tengo una de protección de encías. Cambio un poquito el sabor. Si tienes problemas de sensibilidad de dientes o lo que sea, te recomiendo que pruebes esta marca. Es un poco más elevada que otras, pero es que no la cambio por nada. Y por otra parte, de oral B, mi dentista me dio esta pasta porque me iba de maquillaje para... ¿Qué? Me iba de viaje este verano para que no tuviese que llevarla grande. Está bien, o sea, guay. También creo que tengo algunas en el exceso del trabajo porque no me ocupan tanto, pero aunque no esté mal, yo un bote grande de esto no lo podría utilizar muchas veces porque me vuelve la sensibilidad dental y tengo que utilizar la mía de Sensodine. Otro producto que he gastado un montón son cremas. Ahora vais a ver. O sea, una locura. Estoy todo el día aplicándome crema de manos. Sin transferencia. Un producto que creo que os enseño por primera vez. ¡Uy! Que se me caen. Son cuatro velas de las grandes... Bueno, de las que podéis ver, de hecho, de aquí, mi colección de velas especiales. Y he gastado cuatro al completo. Estoy muy contenta, muy orgullosa, porque aunque sean bastante elevadas de precio y te dé un poco de pena, realmente están para usarlas. Entonces siento que amortizo el dinero, que las disfruto 100% y que puedo seguir comprándolas sin simplemente acumularlas porque sean bellas y huelan bien. Primero, Book and Glow Brujas. Una de las primeras que me compré lo tenía clarísimo y, sinceramente, mirad, es que está completamente vacía. Voy a guardar el tarro, obviamente, para hacer mis propias velas, que también las hago con mis amigos. Y también he gastado las dos que hice. Pero claro, eso no tiene mucho sentido enseñarlas porque no las vais a poder comprar. El caso es que gasté las dos que hice yo en otros... repositorios. En otros botecitos más chiquititos. Gofres y chocolate belga. Huele a chocolate súper bien. A mí me gusta muchísimo. No es excesivamente empalagosa o dulce. Bueno, es que ahora huele a quemar. ¡Qué flipa! Pero no es muy, muy, muy empalagosa, aunque sí huele dulce. Es intensa y la he disfrutado mucho. La recomiendo 100%, de verdad. Recomendadísima. Por otra parte, también de Book and Glow. Cuentos para dormir. Leche, miel y galletas. Es una de las primeras también que me compré. Es que, bueno, he gastado las primeras que me compré, la verdad. Esta olía muy bien, muy neutra. No tenía una intensidad muy alta. Los tres ingredientes eran reconocidos normalmente por la gente porque yo, cuando alguien llega a mi casa y nunca ha estado, hacemos un jueguecillo que es adivinar a qué huelen las velas. Y hacemos el tour por toda la colección. Esta solía ser aceptada por todo el mundo, aunque tampoco era su preferida jamás. Y de las que suelen ser dulces, que tienen galletas, temas horneados, era una de las que más me gustaba porque ahora os voy a enseñar dos de ese estilo que no me apasionaban tanto. No lo he comentado, ¿vale? Son velas 100% de soja. Book and Glow es una marca también que hace la mecha con un componente que no es tóxico y demás. Porque las velas convencionales suelen ser un poquito tóxicas, aunque al nivel al que las gastamos seguramente no hagan mucho daño. Pero bueno, más concienciadas, ¿no? Estas marcas. 350 mililitros todas las que he gastado. Y otra que me ha gustado mucho, repetiría, quizás esta menos que con la de Brujas porque la de Brujas tenía un olor muy bueno. Pero es que hay tanto en el mercado que quiero probar otras cosas del catálogo. Por otra parte tenemos dos de Fair and Fables. Yo aquí equitativa, ¿sabes? Un poquito de Book and Glow, un poquito de Fair and Fables. Es la otra marca que me gusta y tengo la sensación de que me puedo fiar más de las descripciones de estas que de la otra. Me llevo muchas decepciones porque al final no tener una tienda física y pedirlas online, algunas veces los olores no es lo que te esperas. Pero no pasa nada porque las dos que menos me gustaban de mi colección son las dos que he gastado porque no me daba tanta pena. Y al final le coges cariño al olor. A no ser que te equivocas drásticamente, que tampoco me ha ocurrido. Menos con una que la vendí y ya está, no pasa nada. Fair and Fables, natillas caseras y manzana al horno es la descripción de Erase una vez. Estas dos cosas me gustan mucho, pero creo que tanto esta como la siguiente que os voy a comentar y muchas otras, cuando tienen ingredientes horneados lo que hacen es añadir levadura. Y a mí ese olor no me gusta. Me desagrada muchísimo y es algo que he detectado en muchas velas, entre ellas esta. Que ya huele a quemar, no vale de nada. Las de Fair and Fables están guay porque tienen una pequeña descripción detrás, las voy a leer. Un cuento verdadero, un cuento inventado. Cuenta el tuyo que el mío se ha acabado. Tiene la misma cantidad, 350 mililitros y cera 100% de soja. La he disfrutado también bastante porque me ha servido mucho como terapia aromática mientras he trabajado estos últimos meses, aunque no sea mi olor preferido. Pero si te gusta ese tipo de olores muy horneados y teniendo en cuenta solo la levadura, seguramente te puede gustar. Y la otra es Mujercitas. Adoro este libro, me gusta muchísimo, me lo leí hace relativamente poco. Y esta tendría que oler a pastel blanco y pan recién horneado. Una de las primeras que yo quería era el chico del pan. Pero claro, después de pedir estas y ver ese componente, creo que no la pediré jamás. Pero era una que me llamó la atención de la primera porque yo me hago muchas listas, me hago muchas whistlies. Y esa estaba desde el principio hasta que me pasó esto y detecté a qué se debía. En este caso, la descripción de atrás pone, ánimo corazón mío, siempre hay luz detrás de las nubes. Esta era la que menos me gustaba porque olía mucho, mucho, mucho a lo que yo creo que es levadura. Aún así, la he gastado por completo. Son muchas horas de vela. Duran muchísimo, mucho más que una vela convencional que compres de este tamaño. Estoy 100% segura. Y ya digo que se disfruta, normalmente suelen oler bastante. Aunque tú te habitués, si sales y vuelves a entrar, vas a notar el cambio. Y esta volvía a no ser tan intensa. Normalmente los olores de hornos, de pasteles, no es tan intenso como otros. Pero yo la he puesto incluso en el salón y olía todo el espacio. Así que ya digo, si te gustan este tipo de olores, recomendadas. Aparte en Fair and Fairgo, si llegas a una cantidad mínima juraría, te regalan normalmente una cajita de cerillos que tiene la cabecilla en negro. La verdad es que es bastante curioso. Yo lo suelo gastar un montón. No creo que esto os lo vaya a enseñar en todos los productos terminados. Pero bueno, para que lo sepáis, yo los utilizo en casa normalmente. Me lo podría llevar incluso en el bolso por tenerlo a mano. Pero gasto muchas cerillas en esta casa. Continuamos por ambientadores. Y en este caso he gastado 3 ambientadores para el baño. Yo utilizo los ambientadores estos que son continuos, que van escupiendo cada X tiempo. Por una parte, limón de aire fresco hasta 60 días, 2 meses. Yo creo que un poquito menos, quizás un mes y medio. Depende del periodo de tiempo que pongas entre pulsación, entre sprays que hagas. Este era bastante intenso, pero muy... Bueno, sí, es que es cítrico, vale, el limón. O sea, como muy fresco. Me gustó. Lo que pasa es que yo me acostumbro mucho a este tipo de olores en el baño y dejo de verlos. Pero sí que es verdad que el baño no huele mal. ¿Por qué mi baño va a oler mal? Porque tengo la de enero del gato, básicamente. Este, de fresa, también de la misma marca. Los tapones no se corresponden, vale. Es que voy poniéndole los que gasto. He hecho, este es el de limón. Este es el último que voy a enseñar. Y este es el de fresa. Al caso, el de fresa, pues me ha gustado mucho. No tanto como los aceites de fresa que tengo para el humificador, por ejemplo. Pero olía bien. Es que después de haber probado, por ejemplo, el de canela, que me decepcionó tanto porque era un olor súper intenso. Este, pues, me ha gustado. Y lavanda. En este caso es de Carrefour y de la línea Essential. Todos más o menos suelen durar el mismo tiempo, la verdad. Me gustó también. ¿Qué voy a decir? La lavanda es un olor que me gusta mucho. Es bastante relajante. Así que, sin lugar a dudas, volvería a repetir con los tres. Quizá para la estancia en la que yo estoy, a lo mejor el olor es más suave y el limón, que es bastante potente, no lo volvería a repetir para mi estancia. Si tuviese estancias más grandes donde utilizas este mecanismo, seguramente sí. Siguiente sección. La que he comentado ya, que os voy a enseñar muchísimos productos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cremas de mano. Por una parte, gasté una enlatita que la compré en Deli Plus hace bastante tiempo. Y la tenía en el bolso, pero la verdad es que la perdía un poco en el bolso y no la utilizaba mucho. Así que llegó un punto en el que la intercambié por otra y la terminé gastando aquí en casa. Tenía un olor bastante neutro, bueno, una textura untuosa, aunque no se notaba excesivamente. También es verdad que a mí no me molesta la crema en las manos. El agua sí, he podido tener las manos mojadas, pero la crema no. Comenta que es crema para rostro, manos y cuerpo. Para manos y cuerpo sí, para el rostro yo no la utilizaría ni de face. A lo mejor una piel muy seca sí, pero... Además que te digan que es para la cara y también para manos y cuerpo, creo que las necesidades son un poco diferentes. Sí que la recomiendo, el precio siendo Deli Plus tampoco era muy elevado, pero para manos. Aunque me resultan mucho más cómodas los otros formatos, porque tener que estar abriendo todo, que se exponga al aire, al oxígeno y estar cogiendo todo el rato con el dedo, no me parece lo más higiénico. Por una parte de Revuelen, un pedido a Primor, me hice con... Esta. No voy a decir todo el nombre, me zoden, puede ser. Una crema de mano que era como bastante grandecita. Juraría que la tuve en el salón y ahora mismo tengo otra que me compré de Revuelen, pero de otra línea. No está mal, el precio también estaba bien. Mira, quedaba un poquito. Ni la más ligera que he notado, ni la más untuosa, ¿vale? Una textura media, con un olor bastante neutro, sí que tiene algo de perfume, pero no muy llamativo. A nada en particular, no está mal. ¿Volvería a repetir? Pues puede ser, si necesito una crema urgentemente, es posible que cogiese este, pero creo que yo nunca me voy a quedar sin crema, así que me estoy comprando cremas de mano cada dos por tres. Pero antes preferiría probar otras de olores así más llamativos y diferentes, antes que volver a repetir con esta. Pero bueno, nunca se sabe. Esta tardé mucho en gastarla, pero no sé. Estaría ahí guardada. De Avon, esta crema de mano me vino en un calendario que tuve hace muchísimos años. El olor era bastante bueno, me gustó al utilizarla. O sea, tampoco me volvió súper loca, pero estaba bien. O sea, que si eres asido a comprar la marca Avon, puedes probar las cremas de mano, porque si todas son como estas. Bien, me compré esta crema en Jess Style. Es una crema perfumada de limón y menta. Todo lo que sea menta a mí me llama la atención. De esta marca, que tenía una textura muy rara. Yo juraría que ya lo comenté en algún vídeo que la enseñé, no me acuerdo en cuál. Como de prebase, así de con nada. Pero, hostia tío, un montón de crema. Ahora, ah, veis tío, es que chorrea. O sea, en cuanto la empiezas a extender, es como agua. Es que se transforma en agua. Era una locura para las personas a las que nos gusta una sensación untuosa en la piel, que permanezca y demás. Esta os la recomiendo 100%. El olor a menta yo no lo noto, pero el olor a limón sí es súper refrescante para verano. Además, es una sensación como de fresquito por esa textura en agua. Una maravilla. Me alucinó. Es que nunca había probado una crema así. Y aunque ya digo, yo estoy bastante acostumbrada. Las utilizo mucho y me gustan untuosas. Fue un contraste súper fuerte y me gustó un montón. Yo pensaba que era de la marca Frudia, pero no. Es de Saem. De esa locura que me causó vino lo que ha pasado después. Que bueno, tampoco hay mal que por bien no vengas. Si vuelvo a pedir a la tienda YesStyle, sin lugar a dudas, pillaré otra para tenerla ahí en verano utilizarla. Porque me mola un montón. La locura que os digo es que me compré en Costco un pack de, no sé si eran 10 cremas de mano, de distintos olores de la marca Frudia. Yo pensaba que esa crema era de Frudia, que todas estas iban a ser como esa textura, pero no. Estas son normales. Aún así, me han gustado mucho. Estoy gastándolas todas y cada olor tiene algo bastante especial. Una de las primeras que gasté fue la de Cherry, la de cereza, porque iba a ser un olor sobreseguro, ¿no? Huele a cereza. Es que huele mucho a lo que dicen que van a oler. En este caso, ya puede ver una textura normal. Diría que tira más a lo... Bueno, no sé, ¿eh? Iba a decir a lo ligero, pero es que... No es que se quede pegajoso, pero se nota. No necesita mucha cantidad para utilizarla en todas las manos. No sé si con eso me entiendes. El precio al final era unos 2 euros por crema. No creo que estuviese nada mal. Y además puedes probar un montón de olores. Está muy bien el tamaño también para llevarlo en el bolso, para tenerlo contigo cerca. Yo lo utilizo mucho en el bolso y cuando me voy a trabajar es cuando más caña le doy. Muy contenta, de verdad. Me ha gustado mucho. También abrí y utilicé por completo la de melocotón. Es que huele muy bien, tío. Uy, esta tiene todavía por las paredes. No sé si se podrá apreciar. ¿Veis? Es que los olores de verdad son muy reales. A lo que debería ser. Está muy guay. Esta es de cactus. Yo me quedé súper asombrada con este olor. Y además es un olor muy bueno. ¿Cómo decirte? Lo frutal. No ácido, pero tampoco muy dulce. Es un olor muy característico, muy especial y que me gustó un montón. La disfruté mucho y sigo disfrutando el resto de las cremas que venían en el pack. Así que si lo ves por ahí, te lo recomiendo. Sé que en Primor también tiene frutia, pero no sé si tiene las cremas por separado, el pack... De cremas de manos nos vamos a cremas corporales. Voy a empezar con la de siempre. ¿A quién sorprende? A nadie. Body Lotion de fresa innata de nuestro querido tulipán negro. Sigo gastando este tipo de cremas. Me gusta mucho. Seguiré comprándolas. Muy económica. Una textura ligerita. La piel la hidrata más o menos bien. O sea, tampoco es lo más untuoso del mundo, pero está bien. Y el olor es inmejorable. Es que no puedo. Es que me encanta. Los caramelos solanos de fresa innata, tal cual. Por otra parte, de agrado el Body Milk de Argan. Este sí era más untuoso. Este costaba distribuirlo bien en la piel. Se quedaba en zonas blanquitas. No me ha gustado tanto la aplicación. Un olor muy neutro. No volvería a repetir. De hecho, yo creo que con agrado no creo que vuelva a repetir. Porque juraría que no es el primer bote que gasto de este tipo de Body Milk. Y ya digo que la textura no ha sido mi favorita. Por otro lado, de Deli Plus, gasté la loción corporal de almendras. Este olor me ha gustado bastante. Muy neutro. Nada intenso. Pero bastante agradable. Este formato me resulta muy cómodo, la verdad. Porque puedo ir distribuyendo las cantidades en pumps. Me parece más cómodo que estar con el bote. Porque además, media vida del producto. Lo tengo que tener así boca abajo para que eche bien. Ahora echa mucho. Ahora te escupe. En cuanto a la textura. Más o menos como la de Tulipas Negro. Media, fluida, bien. También sensación de hidratación guay. Yo es que como la utilizo a diario, tampoco que yo tenga la piel muy muy seca. Porque la mantengo. Y por último, os quería enseñar la loción corporal bronceadora. Set Tropez. Por lo visto, es como modular. Esta la utilicé este verano, no. El pasado. Y cuando la quise utilizar este verano. No sé si es que me dejó parches o algo así. Que dije, uy, esto ya no está bien. No la he terminado del todo. Para un verano, si te pones a full a utilizarla. Yo creo que puede estar bien. Pero obviamente, pues su vida no es más. Además, pone 12 meses. Se corresponde. No creo que la vuelva a utilizar. Prefiero estar blanca que estar 100% pendiente de esto. Porque ahora si la utilizaba mucho, se me ponía un bronceado súper fuerte. Si no, se me iba yendo. No sé. Me da mucha pereza. Así que me quedaré blanca si es lo que tengo que hacer. Nos vamos ya a tratamiento del rostro. He terminado tres serums. Uno que sí que he terminado completamente es ácido hialurónico de Revox al 5%. Esta marca tiene unos precios muy competitivos y unas calidades buenas. La verdad, a mí me ha gustado mucho este serum. Lo que pasa es que ya me voy a pasar a uno del 10%. Por tanto, no creo que vuelva este que tiene una cantidad más reducida. Pero lo recomiendo en caso de que estés empezando en el mundillo de los tratamientos. Lo bueno de un serum con respecto a una crema habitual que estamos acostumbradas es que tiene el ingrediente concentrado en mayor parte que queremos utilizar. Y además la textura es mucho más fluida. A lo mejor para utilizarla por la mañana en una piel más normal mixta o como un paso adicional a una crema hidratante para una piel más seca. Por otra parte, he terminado también de Saint Tropez el serum de vitaminas que, como podéis ver en el bote que está así manchado, es porque también hacía ese efecto de ir bronceando poco a poco la piel. Yo este lo utilizaba a diario y no notaba un cambio brutal. Así que yo creo que sí que se podía utilizar bastante porque además si no es imposible gastarlo. Es que yo lo he estado utilizando un año, pero lo mismo, cuando vi que el otro tampoco estaba muy bien, no quise utilizar esto en el rostro. Volvería a comprarlo. Es posible, también es posible que probase con otras marcas si quiero verme el rostro un poquito más moreno. Porque ahí sí que no voy a permitir que me dé nada al sol. Comenta que te aporta glow y que tiene vitaminas C y D. O sea que también da tratamiento aparte de hacer ese efecto de bronceador. Y otro serum que no he terminado, pero no me ha terminado de gustar la calidad en la que estaba. Lo tengo desde hace mucho tiempo. Es de purito y también es de vitamina C. De hecho ahora mismo me he quedado sin serum de vitamina C. Me gustaría hacerme con alguno porque es algo que me gusta utilizar en la piel. Me gustó bastante. Podría volver a utilizarlo. Lo que pasa es que hay tantas cosas en el mercado que me apetece seguir probando. No ha sido como un flechazo como otros productos que vuelvo a repetir porque me han flipado. Voy a enseñar ahora dos cremas hidratantes de rostro. Por un lado esta de Sephora que es súper, 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 súper ligera. Me gustó mucho para diario antes de maquillarme y demás esos días que iba a hacerlo. ¿Por qué? Indicaba que aporta hidratación y glow. Yo no veía un glow excesivo, pero en cuanto a hidratación estaba bien. Y sobre todo eso, la ligereza que tenía me gustó mucho para una piel así como la mía un poco más mixta. Y por otra parte probé en dos pedidos de Maquillalia esta mini talla de la crema de Ciaya de Akai Berry. Y me gustó mucho, así que me la compré y ya la he gastado. Juraría que este producto lo enseñé hace relativamente poco, de hecho. Es que también tengo el serum, también tengo el tónico. Es una línea que me ha enamorado por las muestras y porque en la academia el tónico lo utilizábamos bastante. Y volvería a repetir sin lugar a dudas. Ahora mismo tengo otras dos cremas hidratantes, por tanto no la voy a comprar. Pero si tengo que llegar a gastos de envío, si se me acaban las cremas... Sin lugar a dudas esta es una que utilizaría para día porque me ha ido muy bien el olor. Buah, de verdad es magnífico. Y aunque era más untuosa que la anterior, tampoco que fuese súper 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 untuosa. Así que me ha gustado tanto por el día como por la noche, ¿vale? Aquí que ponga que es para día tampoco es que yo le dé demasiada importancia. Me fijo más en lo que me requiere mi piel en cuanto a texturas, ingredientes... Menos por supuesto por el protector solar, que para eso sí lo utilizo sólo de día. Y gasté dos de Reeboks. No está mal en cuanto a la textura. La sensación de la piel es un poco más pesada que otras que tengo, pero nada blanquecina. No deja ese tipo de residuos. En eso muy contenta. Indica que filtro UVB y UVA, además de un 50 SPF, que contiene ácido hialurónico. Ya digo que en cuanto a textura y demás me gustó, pero es que me he bebido las dos súper rápido. La cantidad que ponía era la misma, dos dedos como en cualquier otra. Tienen 30 mililitros. Yo no sé por qué se han gastado tan rápido. De verdad es que en un mes me la había ventilado, abrí la otra y en otro mes me la ventilé. Entonces no me salga cuenta. Sí que es verdad que eran 5 euros, curaría de crema, la compré por probarla y lo curó. O sea, súper súper rápida. Después justo vi un vídeo de ratolina de Marta donde la comparaba con otra crema de protección solar y utilizando unas cámaras que miran cómo tiene la piel de protegida, se veía que a lo largo de las horas esta protección se diluía mucho más rápido que la otra de más alta gama que estaba utilizando. Obviamente eso es lo más importante. Por tanto, por ahora no voy a repetir. Si no tuviese otra crema, si me olvidase, si se me perdiese por lo que sea y tuviese un primor a mano, desde luego compraría esta porque sé que la voy a utilizar rápido. No se me va a quedar abierta cuando tenga mi otra crema y hace bien su función, aunque tengas que repicarla cada más tiempo el protector solar o... El último producto de trata, bueno, no es tratamiento, pero antes de ir al maquillaje, el desmaquillante de Primark, el Bound to Oil Cleanser de la línea Pissin Natural. Otro más que gasto, los adoro siempre que los veo en tienda, cojo. Es verdad que las últimas veces que he ido creo que no los he encontrado. Sigo teniendo como 3 o 4 repuestos. Creo que la próxima vez, como lo vea, me pillaré otra vez como 4 por ahí. Cuesta 3,50. No todo el mundo le gusta porque se lo he recomendado a mucha gente y a algunas de las personas. Me han dicho, ¿por qué no le hacía excesiva gracia a la textura? No sé, quizás no han probado otros balsamos, a otros le han gustado más, pero a mí me funciona muy bien. Es verdad que con maquillajes más intensos tengo que insistir más o utilizar a ayudar de un bifásico, pero para el maquillaje diario, sin problema. O sea, es que me encanta. Me gusta muchísimo más que otros como Flor de Mayo u otras marcas que he comprado de Primark, que son más elevadas de precio, no me han gustado tanto. Y vamos a maquillaje. Voy a empezar por esto porque yo no sé si esto ya lo enseñé. El bronceador de MAC, el Mate Bronzer, de los Bronzy Powder, lo tengo así. Paso ya de seguir con esto porque tengo muchos bronceadores que me gustan, que tengo ganas de seguir insistiendo con ellos. Este es un bronceador que es traslúcido. Rara vez te vas a pasar con él, puedes moldearlo, poner capas. Da una sensación muy natural. Era muy guay trabajar con él, pero cuando está así ya es horrible. Porque es que no coges cantidad suficiente para marcarlo bien. Tienes que trabajarlo mucho y me he desesperado un poquito. Así que ya se va. No lo volveré a repetir porque no compro ya en MAC, ya que es una marca que testa. Ya que estoy con rostro, me deshago del color de Tesslick en el tono coral. De lo básico, no sé si sigue estando a la venta o este color ya no lo tiene. Es un color normalito, naranja, terracota, pero no lo utilizo jamás. Así que va a pasar a mejores manos. Este no lo voy a tirar, obviamente, sino que una amiga, un familiar que venga y le guste, pues se lo llevará, básicamente. De lo que me queda de maquillaje os voy a enseñar dos productos que yo creo que está enseñando un montón de gente, concretamente Alma, en su último vídeo de productos terminados, enseño uno de los dos, no sé cuál. La cera transparente para sellar las cejas y que fuese, bueno, por una ceja... Es que no me acuerdo cómo se llamaba la moda que se ha creado, en plan para arriba los pelos, ¿no? A ambas dos les ha pasado lo mismo. Toda la parte líquida se ha evaporado, se ha condensado, se ha puesto blanco y no lo voy a utilizar porque esto ha cambiado mucho su aspecto. Por lo que ella comenta, por ejemplo, a la de Afet y a la de Anastasia no les ha pasado, pero yo no me fío porque a otras personas sí les ha pasado, incluso a la de Anastasia. Así que yo este tipo de producto por ahora no lo voy a volver a comprar. Ya he encontrado un fijador que me fija las cejas que da gusto, está en el favorito de 2022 y me contento con eso. No necesito este producto, como tampoco que vaya a hacer sesiones de fotos donde me pidan ese estilo de cejas, no lo voy a tener en maletín. Si te lo piden, oye, funcionaba bien, pero tampoco creo que salga a cuenta por muy barato que sea si se te va a poner malo al mes. Por otro lado, doy por terminada una sombra en stick de Deli Plus de la línea Nice & Chic. Yo creo que esto ya no está, pero algo similar tendrá. En el tono Borgoña. Estaba bastante bien, pero tiene muchísimos años y ya se ha secado, no puedo trabajar con él. La última vez que me quise hacer un ahumado me destrozaba el ojo porque esto además no se difumina nada bien. Lo intenté utilizar en la palma de la mano y entonces de ahí coger con el pincel, no pigmenta. Adiós, se va, tiene muchos años. Existiendo los de Kiko y otras marcas, aunque las de NABLA es mucho más cara, pero utilizaría eso antes que esto mil veces. Me gusta más la calidad. Terminé un lápiz de cejas de la marca Focal U, que si no recuerdo mal lo compré en Aliexpress, aunque tenemos unos muy similares en Shein, por ejemplo, si te gusta más. Por un lado tenemos el Gupillon y por el otro lado tenemos la mina retráctil. Lo he gastado rapidísimo. Prefiero los lápices o la espumada. Quiero seguir probando muchos productos de cejas porque hasta este año no me he puesto en serio a investigar y a dedicarle su tiempo. El producto está bien en cuanto a calidad, en cuanto al uso, la duración en la ceja y demás. Y el precio también es muy bueno. Así que si te apetece, yo te animo a probarlo. Y por último, dos máscaras de pestañas que lo utilizaba más antes, pero ya se han secado, no las utilizo tanto la verdad, así que las jubilamos. Por un lado, la Skinny Máscara de Wet n Wild. Esta la utilizaba antes de utilizar más la prebase. Ahora estoy utilizando más prebase de máscaras de pestañas. La recomiendo hasta la saciedad Letty. Tiene un gupillo súper finito. Y bueno, pues aportaba algo de longitud, de marcar la pestaña. Ella la utilizaba y yo también como primer paso antes de ponerte una máscara más tocha. Me ha gustado, pero bueno, ya digo, ahora mismo estoy utilizando otras que tengo prebases. Así que no voy a repetir por ahora. Y por otra parte, tengo esta que se ha borrado absolutamente todo. Y la verdad es que no me acuerdo ni cuál era, ni de qué marca, ni nada. Pero era otra muy del estilo. Os enseño el envase, por si la reconocéis, es que no me acuerdo para nada de qué marca era. Esta es un poquito más gordo el gupillón, el cepillo, pero al final era para lo mismo. Para aplicarlo como primera capa, definí un poco la pestaña y ya después utilizamos la otra que dé más volumen. Esta separa más. Me gustaba mucho esta. De hecho, como que desbancaba un poquito a esta, pero... Y bueno, esto es todo lo que quería enseñar. Tengo mucho más, pero lo dejo para hacerlo gradualmente. Si te ha gustado, recuerda darle a me gusta. Suscribirte si no lo has hecho para ver vídeos como este y como muchos otros. Nos vemos el próximo domingo. Un besote enorme. Hasta luego.